Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando, oh, como las diez y jeje. Estarás tú velando, oh, como las diez y jeje. Que a la medianoche, vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche, vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche, vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Que a la medianoche, vino el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Por eso, pon aceite en nuestras lámparas, Señor. Pon aceite en nuestras lámparas, Señor. Que queremos servirte con amor. Pon aceite en nuestras lámparas, Señor. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámparas, Señor. Y cantaré, oh, calla, sí, oh, calla. Alabar, calla, sí, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, sí, oh, calla. Alabar, calla, mi Dios, sí, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Y cantaré, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, sí, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, alabar, calla, alabar. Y cantaré, oh, calla, alabar, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, alabar, calla, mi Dios. Y cantaré, oh, calla, mi Dios.